hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre vamos que estamos ya en decreciendo la cría y esto es un tema polémico un tema polémico 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 vamos a ver cuántas posturas puede tener no es una para venga vamos a empezar primero creo que me aclaró respeto todas las opiniones lo que hagáis cada uno con vuestros paro los respetos que los respetos hacer lo que queráis como si queréis a uno como 500 como hay gente que quiere todo el año hay que respetar la crianza de cada uno o cómo se alimenta como es como ve las opiniones porque obvia lo que no tolera son los insultos vale eso sí que no lo tolero porque los mando a la mierda más pronto que cante un gallo vamos a ver cuánto es primero que nos enseñaron algunas cosas hay gente que dice uno a dos tres cuatro señores o voy a enseñar una cosita antes para empezar del vídeo fue el truco de una buena cría una buena muda una buena muda una buena muda mira lo velo amarillo a la blanca ahí comiendo su pasta en condiciones el mejor artista del planeta tierra de las vitaminas su agua mira qué forma tiene los paros mira qué forma qué fortaleza lo veis por ahí este mira por ahí los rojos igual el truco de una buena cría es una buena muda la preparación obviamente pero la preparación sin una buena muda no pasa nada la buena crianza viene de una muda perfecta que no le parte absolutamente nada de los paro nada en nada ni vitamina ni aminoácidos mira os voy a enseñar varias cosas antes de empezar vídeo voy a dar mi opinión porque se como a molestar a mirar para dormir esa mía esa es de 2020 de anillo verde 2020 mira 2000 2022 mira cuánta postura lleva mira esta de aquí más la de atrás vale 3 4 mira mira del 22 la tercera postura que se han comido pero la tercera ya mismo el canillado mira tercera postura la para que está sola mira otra que está poniendo estos son los mejores para mí es todo uno para que gusta mirar una para que está sola 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 y voy a enseñar este está para dos nuevas pero mira para de sobre años para sobre más vieja todavía de 2020 2021 campeón del mundo los mejores paro que hay dos pisados 731 ahí cuento llevan por mirar 1 2 3 y 4 esto que le cambié paro de 2 mil 21 paro lo de 5 a 18 2 mil 21 4 posturas y ahora va a ser la quinta que le voy a poner los niños el truco en la muda cuánta postura lo que aguante los paros para que queremos los paros para sacarle producción de paro hay este no es que la maltrata es que lo maltrata giro 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 a donde pico el pollo lo maltrata 2021 el meón paro todo lo paro que han ganado a partir de 2021 toda la medalla de reyos todo lo que ha ganado los mundiales todo esto está este y el padre de el meón que había 93 puntos en el mundial campeón del mundo este campeón del mundo y este es el que me ha dado todo mira después otro niño todos pisados allá que es lo que pasa porque le saco rendimiento a los para esto por ejemplo 2021 el truco es una muda en condiciones los paros quieren todo lo que quieran todo lo que quieran tiene que tener la muda si no veis una muda en condiciones los paros no tienen fuerza porque de más muertos 45 o lo tengo que decir es verdad 45 da muertos en la plena cría porque da muertos pero otro que dice más muertos porque porque esos paros no aguantan no en mi anilla ni uno ni uno la anilla 5 a 18 aguanta aquí clavo el clavel mira otras mira que paro mira que amarillo la blanca mira esto son robo robo la blanca mira ahora me están quedando robo la blanca mira este lleva la segunda la tercera la segunda mira mira que amarillo ahí está y poniendo huevo punta pala que hay que echar la mañana hay coger mira mira 5 a 18 5 a 18 perdón esta de aquí es 5 a 18 72 5 a 18 para seleccionar que cría en condiciones sus crías van a crían medio en condiciones machos que pisan y así va la cría como un cañón mira uno cría 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 mirad cría y está incubando mira cría incubando cría y poniendo cría y poniendo cría y poniendo cría y poniendo por cierto usted no la ha cogido menos mal que la viste la ha puesto tarde la 93 cría y poniendo que es lo que te vuelvo a decir y ahí vamos mira cría que acaban de saltar del niño ahora lo pondré y ahí cría y poniendo 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 y así vamos y así hacéis lo que queráis la buena base así que mi opinión es coger saca la para todo lo que pueda si tienen buenas instalaciones buen aclimatamiento los paros y buena alimentación los paros crían lo que quieran ponen lo que quieran y ya está ahí cada uno su opinión bueno espero que salme ponerme los comentarios en los comentarios que opináis por favor porque yo sé que esto es un tema polémico y dirán es que explota es que el año que viene no pone que es de otra el año que viene no pone ya lo tenéis no es que el año 2024 tres años seguidos mira no pone no pone no pone porque es que estos son los dos son del 22 del 22 mirad la anilla mirad la anilla del 22 los mejores donde sobre años querían mejor y ponen más esto de aquí son míos lo tengo que hacer más mi línea pero van pero va pero mira cómo van ahí va lo veis mira esto están así mirad lo voy a mirar mira que pepino de pájaro rola blanca qué cabeza qué piquito esto es lo que estoy buscando mirad lo veo o no eso mirad de sobre años eh atenta de sobre años anilla mora del 21 del 21 Juan Francisco Burgos ahí lo tenéis buena selección buena cría tío inflata me pichones es lo que voy a decir mira esta esta lo veo o no de mi selección yo no empapillo no le doy nada de comer que como lo que quiere tiene un poquito nada y así voy de 22 de 22 y así pues fin señores feliz viernes pasarlo bien gracias por estar ahí suscríbete que soy muchísimo que no estoy suscrito y hasta otra amigos los canarios hasta otra minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego adiós adiós